Música En esta nueva temporada, la coordinación de cada chococharla la va a realizar una pareja de alumnos diferentes. Continuamos realizando el Visual Thinking y vamos a tuitear a lo largo de la tertulia. Hoy, los 10 minutos, los vamos a dedicar a hablar sobre la diversidad. Nos acompañan Carla Rubio, de 1º C, Pablo Yorca, de 2º A, Fátima García, de 3º A, Antonio González. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero no todo el mundo tiene el mismo color de piel o los mismos ojos. Entonces, eso es un debate muy abierto porque cada uno tiene su forma de ser y cada uno es único. La diversidad nos ha hecho ser muy similares unos a otros, pero obviamente individualmente somos muy diferentes. Porque no tanto físicamente, sino también mentalmente. Yo creo que hoy en día es importante describir bien el concepto de diversidad porque hay mucha gente que suele asociar a personas que son distintas a ti en algunos aspectos, como la religión, la etnia u otros aspectos. Pero aún personas que tienen la misma religión, la misma raza, vienen en el mismo sitio y son igual de diferentes. Es decir, yo creo que el concepto de diversidad, todo el mundo es diferente. Habrá diferencias mayores, habrá diferencias menores, pero todo el mundo es diferente de todo el mundo. Nadie es igual, cada uno tiene su papel, es distinto. ¿Vosotros sabéis o tenéis alguna idea de qué es mejor saber de la diversidad? La diversidad considero yo que es la diferencia entre personas, animales o cosas. Y eso puede dar lugar a hechos bastante bonitos y también hechos bastante atroces, como el acoso, etc. Yo también pienso lo mismo, que la diversidad es la diferencia que tenemos las personas unas de otras. Es de unos y otros. Entonces, pues, pienso que deberíamos aceptarlas tal y como es y no discriminar a las personas por ser diferentes a nosotros, en tanto cultura o manera de ser. Yo creo que la diversidad es algo necesario, porque si todo el mundo seremos iguales, no avanzaríamos, no cambiaríamos. Y por eso creo que es algo bastante importante el que todos seamos diferentes y tengamos diferentes opiniones. Aunque haya personas de diferentes países, de diferentes culturas, todos nos aceptamos tal y como somos. Yo creo que la diversidad se acepta ya cada vez más. Pero, por ejemplo, en una clase que alguien es diferente, tiene diferente cultura o habla diferente, siempre suele llamar la atención. Y aunque debería ser para qué, hay gente que a lo mejor lo ve para mal. Bueno, a mí me gustaría pensar que la diversidad es algo que se acepta comúnmente, pero aunque a primera vista pueda ver que en cualquier lado hay diversidad o no. Es verdad que algo, la diferencia entre raza o religión es algo que está muy anclado en la sociedad, en la antigua y es algo que nos cuesta superar, que nos cuesta avanzar en ello. Esos prejuicios que algunos tienen, que no siempre son intencionados, sino que es debido a la antigua mentalidad que había antiguamente en la sociedad. Y eso yo creo que es algo que tenemos que ir adaptando, tenemos que ir dándonos cuenta de esos prejuicios que a lo mejor algunos tienen inconscientemente. ¿Qué hacéis o qué podríais hacer vosotros para colaborar en la aceptación de la diversidad? ¿Qué hacéis o qué podríais informarnos sobre las diferentes culturas que hay o diferentes pensamientos, religiones y todo eso, para que las entendamos? Y bueno, ellos claro, otra gente, también entender nuestras culturas y nuestra religión, nuestras maneras de pensar. Lo que deberían hacer es enseñarnos que todos somos iguales. De hecho, yo estoy en bachillerato y me doy cuenta que ahora en bachillerato nos han enseñado mucho y aprendemos, o sea, sabemos aceptar un poco más de lo que sabíamos en segundo análisis. Por eso yo, como he dicho antes, creo que la clave de esto es, pues, lo que pueden hacer las instituciones es, pues, concienciar a los alumnos, en este caso, de la diversidad y de qué hay que aceptarla. Pero, como he dicho antes también, eso depende del alumno en cuestión, principalmente. ¿De qué manera pensáis que en nuestro instituto se trabaja el tema de las diferencias y la aceptación de la diversidad? Es puras religiones y no por eso los discriminamos de ninguna manera. Bueno, el instituto no solo, aparte de aceptarnos y demás, yo creo que una buena forma de enseñarnos es haciendo los intercambios en países de todo el mundo. ¿Vosotros colaboráis con vuestros profesores y compañeros atendiendo a la diversidad de vuestras clases? ¿Cómo colaboráis? Pues, yo colaboro haciendo lo que todos, pensando que todo el mundo es igual y que no tengo por qué darme a una persona un puñetazo que sea de otra raza o de otro país. Pues yo normalmente respeto a mis compañeros y eso creo que se podría considerar que también estoy respetando la diversidad. Yo creo que colaboro principalmente con mis profesores también, pero principalmente yo y mis amigas, que no discriminamos a nadie y, por ejemplo, cuando nos vamos al recreo no nos importa irnos con alguna persona que no sea de nuestra misma religión ni de nuestra misma cultura. Yo obviamente respeto a la diversidad, lo respeto a todo el mundo y si veo que alguien no lo está haciendo, pues le llamo la atención y tengo que cambie de pareja. Estamos haciendo un mundo mejor precisamente por el hecho de que nos respetamos y si nos respetamos aprendemos a colaborar con el que está al lado. Entonces, estamos avanzando en todo eso. Yo estoy bastante de acuerdo con mi compañera porque al respetar a los demás empezamos a evolucionar todos juntos como una sola persona. Yo creo que también nos ayuda a tener la mente más abierta para aceptar cosas diferentes a nosotros. Yo, como han dicho mis compañeros, creo que aceptar la diversidad o las diferencias que tengamos es de lo más importante para seguir evolucionando, ya que, como han dicho antes mis compañeras, abrimos más nuestras mentes y nos da lugar a tener mejores opiniones o saber más. Aceptar la diversidad, aparte de hacer que haya menos en el mercado, por diferencia de opiniones, pues hace que las personas que sean supuestamente diferentes se sientan muchísimo más cómodas y eso me parece que es una forma de ser mucho más civilizado. Un mundo donde todo el mundo acepte la diversidad, eso sería una utopía, porque es muy poco probable que pase, por lo menos a corto plazo. Pero sí es verdad que si cada vez más gente empieza a olvidar esas diferencias que tenemos cada uno y aceptara a todos por igual, viviríamos en un mundo mejor, donde habría menos conflictos, la gente se respetaría más y habría mucho menos problemas. Seguiría habiendo problemas, pero desde luego a una menor escala. Yo creo que sería una mejora en lo que es la sociedad igual. Bueno, pues para finalizar esta tertulia queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones. Ahora vamos a disfrutar con el rico chocolate. Gracias. 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 Gracias.